Hola que tal, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este tu canal y que onda chicos, bienvenidos nuevamente a Proyect Evo, en esta ocasión seguimos jugando como lobo, solitario Vale buenísima, ya llegamos a la base, salvos y salvos, bueno muchachos tenemos el plan ahorita ir juntando algo de, de, pues bueno si pues si que de scrap Ahorita este ember que vamos guardando como ya pasa el tema del raider ahorita ya es seguridad, todo el ember que vayamos juntando hasta mañana se empieza a aprovechar, ahorita pues simplemente se guardan y se quedan ahí como congelados, o sea no avanza el tiempo Va y dice media hora pero pues todavía va a tardar, entonces a ver si junto todavía más hoy, vale vamos a desbloquear algunas cosas aquí del árbol de aprendernos cosas, miren aquí abajito viene la mira Pero hay que aprendernos a fuerzas este cuerpo, que luego salen un montón, o sea en realidad luego no conviene tanto aprenderlo Pero bueno, ya tenemos la mira y ya posteriormente nos aprenderemos la línea de las TNT que es el explosivo y la granada va, o sea ese será como que el siguiente paso para ahorita Vamos a agarrar estas cajitas, estas son buenísimas, estas cajas chiquitas, vean estas cuando las agarramos luego nos dan cosas muy variadas, muy buenas, ya vieron Me acaba de dar el cuerpo de la PPSH, bueno lo voy a ir a guardar porque este es necesario, ya nada más me faltarán como que otras piezas de armas Pero ya con este ya podemos craftear alguna PPSH y ya con eso chicos ya andamos más seguros afuera Vamos aquí con cuidado, no puede ser, ya saquearon esto Me ganan todos los lugares muchachos, hay que asomarnos a ver si tiene, uy cuidado, vale ahí va alguien Vale, vamos muchachos, tal vez este men tenga las cosas de aquí Así que vamos a acercarnos hacia él, como sea pues yo no más traigo mi cuchillo y mi arco, o sea que no tenemos nada que perder Hay que ir a arriesgarlo del todo por el todo Así que vamos a ver si este men trae algo, no sé si se hizo la Banshee pero si se la hizo, igual no le dio Ember Si no marcaría Ember, ¿no? Mírenlo, aquí está el men, no sé si ya me vio ¡Hola! ¡A lo que tope! ¡Me está apuntando! ¡Ven para acá! ¡Prueba el filo de mi cuchillo! Vale, vamos por él muchachos No se quiere meter un tiro conmigo, lo alcanzo, ¿eh? Y le vamos a meter así un cuchillazo, con un machetazo ¡Uy! ¡Ah, no más! ¿Qué pasó? Pues su madre, vale, vale Recilo con el arco y... ¡Toma! ¡Hijo de su madre! Cámara, cámara, vamos a acercarnos ¡Ven para acá salvaje! ¡Ya! ¡Vamos a darnos unos garrotazos! ¡Sin miedo al éxito! ¿Por qué corres? ¡Pues su madre! Bueno, me lo voy a ir acercando poco a poco Y, a ver, y... ¡Toma! ¡No manches! Bueno, vamos a esquivarlo también, también Si no, es capaz que a mí me da, ¿eh? Vale, vale, aquí Ahora sí me voy a esperar tantito A ver si puedo dar un buen cuchillazo Vale, ahí lo tengo, ¿eh? ¡Toma! ¡Ah, qué falso! ¡No manches! De ahí ya le hubiera bajado como 60 de vida ¡Nah! A ver, toma Y... Déjale el cálculo, ¿eh? ¡Te mato! ¡No manches! ¿Ya me dio? ¡Uy! ¡Vale, buenísima! ¡Y te mato! ¡Híjole! ¡Y si me dio también! ¡No manches! Le bajé 20 ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Qué falso! Ese cuchillazo que no le dio Se viene a buscar, pero ya no estaba Ya se peló el men, pero bueno, no pasa nada Eh, pues mientras vamos a barrilear Es algo importante ahorita Ya que necesitamos mucho scrap para... Pues para avanzar, chicos Necesitamos aprendernos muchas cosas de la... Desde el árbol de aprendizaje o de investigación Así que, bueno, este es el plan ahorita Seguir haciendo todo esto a la calle Y... ¡Hola! Y va alguien ¿Qué vas a brader? ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Hijos! ¡Wii! ¡Se mato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Salió corriendo y se mato! ¿Qué pasó? ¡Uy! Trae cosillas ¡Ya se daba barril! ¡No manches! ¡No te rías caballo! ¡Vámonos! Bueno, pues ahorita me agarré así un ratito de farmeo Pura piedra Ya me interesa mejorar la base a piedra Ahorita la tenemos en maderita Pero con esto ya me alcanza muchachos Así que de una vez del tirón Vamos a mejorar la piedrita Va nada más como se mira ¡Nice! ¡Qué chulada! ¡Nah! ¡Brutal! Bueno, ahorita en cuanto pueda También voy a traer un poco de metal Por lo menos la parte de abajo Quiero dejar la metal Antes de que me vaya ya a dormir Porque ya me voy a dormir, chicos Ya, ya es tarde Ya que el servidor empezó tarde No empezó en la mañana Sino yo lo empecé ya como Pues ya casi en la tarde, chicos Vamos, aquí esta casita Aquí luego sale la tarjeta verde Y si no sale aquí Sale en otra casita ya chiquita blanca Y por ahí Ah, bueno, aquí está Genial Que hay veces que sale de aquel lado Es como que cambia, ¿va? Entonces esta tarjetita verde me viene bien Para, este... Bueno, buscar La manera de sacar Amarillos, vale Vamos a salirnos de aquí Porque ya me están acorrelando ¡Corre! Ah, si te acorrelan así te revientan, eh Vale, pues vamos, este... Aquí a la tarjeta verde Y, este... A ver si sale la amarillita Y también lo bueno que hay Las cajitas de armas Que hay aquí Luego te puede salir algo de armadura Ya sea casquito Pechera O pantalones O inclusive si tenemos suerte Una PPSH O una escopeta, ¿va? Vamos a matar este dicho ¡Muerte! Bueno, algo medio tocado de vida Y hay que tener cuidado Porque con un garrotazo Bueno, es que un arañazo De los homies me matan, eh Dejen me apuestar Antes de que esté en la puerta Y bueno, aquí tengo unas vendas Así que me voy a meter Y ya adentro Ya me voy curando mejor Vale, está llenita, miren Vale, amarilla Y a ver que sale por acá Vale, vamos a ir agarrando todo Buenísima Es que ya como Ya pasó el tema De la seguridad O sea que no te pueden rayar Hay muchos que se desconectan Yo me voy a quedar un ratito más Me acaban de salir unos pantalones Buenísima Yo me voy a quedar un ratito más Pero ya también Ya me voy a ir a dormir Yo creo Vale, muchachos Por fin llegó la hora Vamos a craftear Nuestra primera PPSH Y bueno, ahorita Ya con esta arma Ya vamos a andar Más seguritos allá afuera Vale, recogemos esto Y ya con esas balas Yo creo que puedo andar ahorita Aquí tengo una mira Que me había salido En la Bueno, aquí en las tarjetitas Así que ya se la vamos a poner Del tirón Genial Vamos a otra la Banshee Muere Rápido Se los rápido Porque luego llega gente Y bueno, ojalá y me den ver Ahí un poquito Vamos juntando Otra persona que sí La torcimos Porque ves que no la ganan La gente ahorita anda full Y a mí que me sorprende Y eso que no es fin de semana Vale, en ver Y cuerditas Vale Y bueno, vamos a aprovechar Que aquí están las cajas Hay dos cajas buenas Y esas cajitas Pues también dan Cosillas buenas O sea, pueden dar cuerdas Pueden dar Esto aquí Los cuerpos de arma A ver Miren Va un poquito Y bueno Pues ahora sí Jálate carnal Que ya se pudiera estar Y con todos los zombies Vámonos Vale, jálate Jálate carnal Vale, muchachos Colocamos el ember Ahí poco a poco Se van convirtiendo Como pueden ver Así que Nice Vamos a ir guardando Todo este loot Y pues bueno Vamos a asegurar esto Disparos muchachos Hay disparos por acá Yo venía hasta acá Dije pues a ver Si saco una otra Banshee Pero miren Ahí creo que le están Van a estar un men Dándose con los zombies O no Tengo ni idea Pero no quiero hacer ruido Así que me voy a acercar En modo sigilo Vale, ahí viene el gordito No, vámonos por acá Joder, madre Vale, vale Vamos a alejarnos un poquito Y voy a acercarme por aquí Es que no sé ese men Y aquí soy el ember Miren, ahí está la puerta No sé si me vio Espero que no Vale, ahí está Le voy a llegar por acá Le voy a llegar por acá Vale, vamos Se está ando con otro muchachos Dejo de su madre Viene el gordito Déjate el gordito Lo tengo Te reveto Vale, uno menos Uno menos Ahí está el otro, eh Vale Uy, está luteándolo Te mato Oh, salvaje Buenicio Uy, ember No, vay, ya te acabo Miren, estos men Se habían hecho toda esta zona Tiene tarjeta amarilla No manches Mini cargadísimos Vale Quiero las armas De este de acá ¿Dónde está la cajita? Hasta abajo Vale, vale Este nada más tenía Una PPSH Y esas balas Vale, buenísima Luteamos todo ¡Vameno! No manches Salió chido esto Salió chido Llegué en el momento justo Y con la mejor posición Muchachos Que llegué a un punto Donde estaba bien cubierto Pero no manches Ya sacamos dos PPSH más O sea que ahí vamos juntando Armitas muchachos Esto está genial No manches Pensé que Si iba a complicar esto Pero miren Ya tenemos dos Más de una vez Cambiamos esto Y el arco Ya lo vamos sustituyendo Porque no tiene caso Que tengamos el arco Pero nada Chicos Ahora sí que A veces tenemos suerte A veces no Pero ahorita salió Vale Vamos a guardar el ember Vamos a meterlo Ya miren Ya se estaban convirtiendo Ya ponemos otro Y bueno Ahí están Ahí están avanzando Los ember Poco a poco muchachos Y estamos en el número 20 Tenemos tres por convertir Y pues bueno Pues ahora sí que Hay que se queda avanzando Esto muchachos Nice Bueno Muy necesaria la protección Así que Me estoy haciendo aquí Mi andamio Para subir a las alturas Ya que necesito mejorar Esto a metal De manera que Aunque esté pequeña La base Por lo menos No se reiría tan fácil Ya al que venga Pues ya sabe Que tiene que tener No sé Si le da por puerta Pues sí Tiene varias puertas La base Ahora sí que Más o menos Una puerta Si le dan con pura TNT Son este Cuatro TNT Entonces Pues bueno Ahorita mientras hay que dejarla Así a puro metal Por lo menos Lo de afuera Va Vale Pues así quedó la base Muchachos Como pueden ver Ahí va Ya un poquito más rígida Pero ahí enfrente Vean No manchen Ya se ampliaron la base Allá abajo De los salvajes de ayer No manchen Bueno Ni modo Sé que avanzarle Bueno Pues ya digo El punto Donde vamos a Desbloquear Lo que es el tema De los explosivos Ahora sí que Lo primero Pues es la granada Después el explosivo Y la TNT Vale Y ahora sí Me voy a hacer Algunas TNTs Tengo pocas cuerdas No tengo tantas Así que vamos a elegir Así que vamos a elegir Alguna base Que sea Pues rayable O que nos alcance Más que nada Porque si no Nos vaya a faltar Y sale peor Bueno Pues aquí vamos a empezar A craftear Ya lo que son Las bombas Copo En vez de aquí Tengo algo De explosivo Y bueno Voy a hacer Más o menos Creo que me salen Casi unas 15 TNT Ahorita voy a checar Bien Vale muchachos Pues aquí ya estoy Haciendo las TNTs Vamos a ver Cuantas se hacen Y con eso En base A eso Vemos que base Bueno Podríamos Digamos Rayear Y ahí Alguien Vale Ando dándome El rol Chicos Porque necesito Traer un poco Más de cuerdas Hola amigo Te mato No manches Todavía de repente De un poquito De la cuando disparas Eso es cuestión De optimización Vale vale Te mato ¿Dónde vas Salvaje? Bueno Vamos a juntar Un poco más De cuerdas Quiero ver si Pato ahorita Una vuelta Si unas Banshees O de las cajitas De esas chiquillas Que dan cuerdas Y quiero juntar Un poquito más De bombas No me creo Tan limitado Porque capaz Que nos quedamos Cortos chicos Por lo menos Quiero ver si puedo Juntar unas 25 TNTs Porque las bases Ahorita ya Ya son de piedrita Para arriba O sea Pocas son las Que son de madera Y aparte Esas de madera No tienen nada Bienes muchachos Ando viendo bases Y creo que esta base Pinta bien Tiene puerta de metal Y es un 3x3 Puede que tenga 1, 2, 3, 4, 1, 6 5 puertas Si tienes 5 Son 5x4 20, 20 TNTs O sea Podríamos darle a esta ¿No? Vamos primero A ver un poquito más A las ciudades Vamos acá Si sacamos un poquito Más de cuerdas Y ya con esto Ya lo que tope Aquí hay una cajita De estas Miren Ya la abrieron Vale que eso Y no hay tarjeta Vale Entonces acaban de pasar Por aquí Ojo Oigo pasos Vale Aquí hay alguien muchachos Ahí arriba Se oye pasos en la casa Vale Yo creo que me voy a acercar Acaban de pasar por aquí Vale atentos Ya va por acá Vale iba corriendo Vale Vamos por él Hola amigos Están rogando ¿A dónde vas? ¡No corras! Buenísima Ya se iba No Creo que anda a ti eso ¿No? A ver Ah pues no Uy Si traía Balas y arma No es que lo agarramos Ahora si que bien torcido Lo agarramos No Sorry brother Pero pues es que no Se han que andar bien al tiro Bien al tiro en este juego Porque aquí los pasos No Tienes que escuchar bien todo Nice Ya tenemos más armas Más balas Y pues bueno Pues miren Salió bueno Este men ya me ahorró La entrada a esta ciudad Así que bueno Vamos a preparar Así ya las bombas Vale muchachos Pues ya aquí traigo Los explosivos Pues no junté Así tantas Como quería Pero bueno Aunque sea estas Son como 23 TNTs Espero que nos alcance Así que Vámonos del tirón A la base Que les había dicho Y pues bueno Vamos a ver Si podemos sacar algo De provecho Para nuestra base Vale Vamos llegando Lo bueno que está cerquita Y bueno Todavía no la han mejorado Como tal tanto Así que yo voy a aprovechar Y vamos a raidear Vamos a poner un saquito De emergencia Por aquí Vamos De una Así vamos a aventárselas Le voy a dar por puerta Es que no me quiero arriesgar Por pared Porque por pared De piedra Creo que son Creo que tiene mil Son como siete Son como siete Entonces la neta No tengo tantas Entonces le damos por puerto Esperamos que nos alcance Va Hay que chequear todo Vale vale Reventamos Pues por la de metal Le voy a seguir dando Vale Aquí son cuatro Le echamos Vale Vamos a pasar de este lado De una vez Para tener las listas Vale 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 Son cuatro Hacemos otra Volteamos Porque capaz que alguien se asoma O voltea Y nos caen O inclusive el dueño Posiblemente esté en la calle Y va viendo Le llega la notificación Que lo están rayando Y si viene De la calle Pues nos revienta Vale Aquí está todo abierto Genial Era por puerta Era por puerta muchachos De nada servía Darle por este Por pared Vale Vamos a darle así Arribita está luz Entonces Es que no se sabe A veces uno dice Le hubieras reventado Tal es por estado Pero bueno Es que lo hubiera No existe Y en este juego Como no te puedes asomar Como en las Pues aquí si es Como de tu corazón Nada Va No sé si No sé No sé No sé No sé No sé No sé Como vas a rayear Aquí si Aquí no hay de que te asomas No 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 Aquí si está bien hecho el juego Miren aquí está el luz Bueno aquí hay luz más bien Vale vamos a reventar esto Lo que nos da Vale vale No y ahorita aquí Creen que con la forma De que pusieron los cofres No ahora si te llevas luz En cada raideo Porque Ya no puedes Guardar muchas cosas En los cofres pequeños Y aparte antes Un ejemplo Querías guardar Cien No sé Resortes Podías guardar De a cien resortes En un slot Ahorita ya nada más Son de a diez O sea olvídate O sea ya necesitas Mucho espacio Para guardar mucho luz En tu base Entonces si alguien Interraidea puta Es casi seguro Que llegan siempre A llevarse algo de luz Vamos a ver Que sacamos aquí No manches Tengo un problema muchachos Este Ya nada más me quedan Estas ocho TNTs Y no sé Es que ya no No sé si le da la pared Pero bueno pues ya le voy a aventar aquí Porque podría haber sido Por Pues aquí a la izquierda ¿No? Pero bueno Mira puede que está En este cubito Ojalá y no haya más puertas ¿No? No manchen No ya Ya no me queda más Que darle por pared Digo por puerta Ya por la pared No me alcanza Serán cincuenta Si son setenta y cinco No porque son mil de vida No 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 Vale pues vamos a darle a la Pues ahí Ojalá y nada más Ahí a esta puerta Si no Este Vamos a tener que ir rápido A la ciudad A ver si conseguimos Unas dos TNTs o tres Y regresamos del tirón Antes de que se Ah pero las bases ya no se reparan Eso es lo bueno Ah ya se me había olvidado Vale no no Entonces no pasaría tanto A menos que llegara el dueño Y reparara Vale Vamos a reventar Y si no Vámonos a la ciudad del tirón Uy si está abierto Genial El luz Apenitas Nada más nos quedaban dos bombas Vale A ver que hay aquí Vámonos componentillos Vale Esto ya se puso bueno Tarjeta Algo de engranes Y bueno Como pueden ver Miren si estuvo bueno El raideito Obviamente hubiera querido Sacar cuerdas Porque esas te ayudan A seguir raideando Pero bueno Aún así sacamos Este Creo que dos ahí Que onda brother Lástima que no te puedo lutear Si no te mataba Pero bueno Un saludazo No se si a ti Ya te había visto antes Ahí que nos hayamos dado Algunos fregadazos El día de ayer Miren no manchen Aquí está el lutazo Si trae arma este men Bueno algo que estoy identificando Cuando sale la manita amarilla Quiere decir Que hay lut De armas O balas Algo así Lo que estoy viendo Y cuando sale La manita blanca Quiere decir Que lut es No se blanco Yo creo Pero miren Amá Es lo bueno Sacamos algo De componentes Armas Balas Engranes Hay cosillas O sea Hasta Bueno ya Ese polo blanco Cocinado O sea que Genial Estuvo muy bien Muchachos Pues bueno Pues sigámonos Bueno muchachos Creo que vamos bien Para ser un solo player Obviamente Pues bueno Hay jugadores Que son más experimentados Ya la avanzan De volada Pero en lo que cabe Creo que vamos bien Consiguiendo algunos componentes Ya tenemos armas La base Ahí va más o menos Ya lo que restaría Es seguir Desbloqueando más cosas Del árbol De investigación Para posteriormente Sacar el C4 O inclusive En el próximo capítulo Ya empezar a ir A zonas más peligrosas Para sacar Mejor loot Y pues bueno chicos Como siempre les digo Un saludito Y hasta luego Chau chau Nos vemos En el próximo video Chau Gracias por ver el video